Justo ahora, Juan Esteban Aristizábal Vázquez está en Medellín, Colombia, en su casa, en el lugar que le acelera el corazón, donde tiene sus recuerdos más entrañables, felices, dolorosos, juveniles, y justo donde su sueño empezó a hacerse realidad. Está bajo el cielo primaveral, que lo vio caminar apresurado hacia sus primeras clases musicales con una guitarra que le llegaba hasta las rodillas. Y luego, unos años después, ese mismo cielo lo observó correr ansioso con una camiseta de Judas Priest, buscando el teatro donde viviría su primer concierto de rock con una banda que fue influencia y raíz, Kraken. Está a solo 63 kilómetros de las mismas montañas que recorría con sus hermanos y su padre, repletas de cafetales, ríos y alambrados campesinos en Carolina del Príncipe, Antioquia, Colombia. El pueblo de su familia. Está pisando el pavimento ardiente que fue refugio cuando su motocicleta KZ900 Custom, de color amarillo quemado, lo llevó por calles, avenidas, barrios y laderas, persiguiendo una libertad que no sabía dónde se hallaba. Juan recorre las mismas calles llenas de prenderías, en las que alguna vez encontró la guitarra eléctrica de sus sueños. Está con los suyos, con sus amigos de siempre, los que nunca cambiaron, los de la niñez y adolescencia. Mauricio, Memo, Andrés, David, Puli, Mónica, Esteban y muchos otros, en esta ciudad de grandes y verdes montañas, con motocicletas a toda velocidad y gente que al hablar arrastra la S, tanto como su pasado y sus ganas de salir adelante. Justo ahora, Juan Esteban está sentado, mirando desde un balcón un atardecer rojizo, anaranjado, hermoso, como un maquillaje aplicado a toda prisa. En el restaurante, todo el mundo lo mira, lo señala. Él solo sonríe y se pone de pie cada vez que le piden una fotografía. Nunca hace mala cara, siempre dice que sí. 10, 15, 25 capturas, no importa, siempre sonríe. A todos les habla como si fueran amigos cercanos. Juan come poco. Ensalada, pasta, salmón y sushi son sus platos recurrentes. Hace deporte, trota y salta lazo varias veces a la semana. Hace ejercicios de calentamiento en su garganta. Vaya o no vaya a cantar. No existe un día de su vida en el que la disciplina no atraviese sus hábitos. Para la comida, para el deporte, para la familia, para la música. Se levanta temprano, revisa noticias y actualidad del mundo. Lee un poco, entra en su guarida de inspiración, su home studio, donde tiene sus instrumentos, sus pedales, amplificadores, un cuadro de Bob Marley, otro de The Beatles, una obra artística de Cristóbal Gaviria, un medidor de humedad que parece un reloj y que en realidad usa para recordarse que el tiempo no existe. La figura de un astronauta y una bandera de Colombia engalanando una de las paredes principales. Se encierra allí a pensar, a estudiar armonía, melodía, fraseos, contrapunto. Sigue siendo un alumno de la música. Toca la guitarra, tararea y crea universos que para muchos son desconocidos. Nunca se opacan sus ganas de aprender música, poesía y composición. Allí, en su refugio artístico, pasa una jornada de trabajo común y corriente. Luego, disfruta de su familia, de los juegos, las tareas, las series y la compañía que le ensancha el corazón. Queda muy poco tiempo para que Juanes celebre su quincuagésimo aniversario. Y ese número, el 50, ha sido un itinerario valioso de pérdidas, coincidencias, aprendizajes. Ha vivido 50 agostos desde el año 72. Más de 18.000 días, con minutos, segundos, amaneceres, caídas de sol, tristezas, muchas alegrías y canciones compuestas, coreadas, lloradas y hasta fallidas. Cumplir 1.577.836.800 segundos, medio siglo, parece que no es tan malo. De hecho, es bueno, pues trae consigo la madurez de vivir de las cosas simples y de disfrutar la vida de verdad. Por eso, ahora Juan se encuentra en el lugar en el que siempre quiso estar, con la tranquilidad y el amor de su familia en el bolsillo derecho y con la música y su guitarra en el izquierdo. Ahora, luego de premios, reconocimientos y aplausos sin idioma, se le puede mirar a los ojos para entender que cada día envejece con la misma elegancia con la que toca la guitarra, con virtuosismo, sin afán, nota a nota. ¡Gracias!